Dedicado al respetable... Ya veréis lo que voy a hacer. ¡Olé! 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 ¡Gracias! Bailándote dice unas cosas que a un ala vuelve loca porque es muy resalao, con el chiotis se vuelve mochiales y se lo marca a izquierdas, muy chulo y muy barbeal. Y bailándote el chico más labia que puede tener la sabia, de la pardo bazán es un truán, pero a veces se propasa el muy ladrón y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado, si no bailas con más convenimiento, al primer movimiento te las ganao. Fíjate, Cipriano, te doy un revés que te pongo del derecho, que tienes la mano tonta, Cipri. Y decía mi padre, es la fuerza la gravedad. La otra tarde, bailando en la bombi, por mor del Val de Peñas, se puso muy pesao, que pesao. Y por menos el canto de un duro, con él formaron bronca, el pili y el pelao. Y el defecto de tener un pronto, que si no le sujetan, es una tempestad. Pero el genio se le fue calmando, y seguimos bailando, y aquí no ha pasado nada, es la verdad. Pero a veces se propasa el muy ladrón, y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 ya estamos con la mano, mía tú que estás pesao. Si no bailas con más convenimiento, al primer movimiento quedas plantao. ¡Ay!